Música Bonito cuando un hombre sabe que lo está queriendo Bonito se trisa en los brazos de lo más querido Pero cuando uno ve que todo eso se va muriendo Verdad que uno a veces desea mejor no haber nacido Se entrega el corazón y el alma sin dar condiciones Y se consagra eternamente en ese buen cariño Creyendo que todo momento es correspondido Olvidando que en el mundo existen desilusiones Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Cuando estés sintiendo que no me estás amando Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Cuando estés sintiendo que no me estás amando Música Rafael Israel Vino Portal Música Y que otro netar de tu amor se debe estar bebiendo Pero que voy a hacer si ya tú no me estás queriendo Música No tengo más que hacer sino apartarme de tu lado Música Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Cuando estés sintiendo que no me estás amando Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Cuando estés sintiendo que no me estás amando Música Que más este es su legado Iván Calderón Ay, ves Música 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 Música